Muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más a Fire Emblem, vamos a comenzar el capítulo porque ya empiezo por aquí entonces Siguiendo las últimas palabras de Buhai, Eliwood se aventura hacia el corazón del bosque Un espectáculo extraordinario le recibe, un edificio distinto a todo lo conocido por él Claramente no es obra de humano, aguarda, aguarda a los maestros que lo abandonaron hace siglos Enormes, más allá de lo imaginable, estas ruinas no tienen nada que ver con la especie humana Eliwood ha llegado, ha encontrado la puerta del dragón Ojito, vamos a ver Vale, capítulo 19, la puerta del dragón Esperemos a ver Vale Hemos llegado, la puerta del dragón ¿Qué sucede, Ninian? Estás temblando Este lugar da miedo, algo poderoso Es el poder de ella, ¿no? ¿De quién? ¿Qué pasa aquí? Ninian tiene la capacidad de sentir el peligro inminente Puede que haya perdido la memoria, pero conserva sus poderes ¿Qué es lo que siente, Ninian? No, debería haber venido aquí Algo terrible pasará si me quedo Ninian, habla Este lugar, no, yo, yo está empeorando Hay que sacarla de aquí No vas a ir a ninguna parte Ojo Ese pajarito se ha escapado de su jaula insular dos veces Ahora que ha vuelto no podemos dejar que se marche otra vez ¿Quién eres tú? Por fin nos conocemos Soy Efidel Encantado de conocerte Ahora, Efidel Ansiaba este momento Qué vocabulario más selecto Sé quién eres Está claro Eres el hermano pequeño del marqués de Ocity A lo rector Y te acompaña la princesa de Kaelin Lady Lindis Por cierto ¿Habréis visto el regalo que os dejé en el bosque? ¿Os agradó? Esa traidora pelirroja se lo tenía merecido Monstruo, no te muevas Te voy a arrancar el alma con mis propias manos Ah, vaya O sea que era una espía de Ocity Tranquilo, no sufrio Basto con un golpe Muere Muere Ha desaparecido ¿Qué? Mi amo necesita a la chica para la ceremonia Ninian Lord Elywood Déjame Ha tomado el culo Ha desaparecido Maldición Flore Fidel ¿Tienes a la chica? Como puedes ver Ja Por fin se podrá celebrar el ritual Sí Sin embargo hay una plaga de ratas Deben de estar a punto de llegar Debemos despacharla antes de celebrar El ritual ¿Puedo confiarte esta tarea? Por supuesto ¿Quién crees que soy? Soy Darin Marqués de la US El amo del mundo Muy bien Todos tuyos pues Amo del mundo Ja, ja, ja Esto es lo que es un desgraciado Humanos Son todos igual de frágiles A ver Ah, bien hecho Invalorable Fidel Preparamos el ritual Nergal ¿Te molesta? Marqués de Ferae Es el destino No hay más remedio Pese a tu entrometimiento La chica estaba destinada a volver a mí Mi hijo ¿Dónde está Elywood? Sigue vivo Por supuesto Solo es cuestión de tiempo Que el colmillo negro lo remate Nergal Te ha llegado la hora ¿Eh? Ah, ah Qué sorpresa ¿Cuándo has roto tus pastos? ¿Por qué no harás caso A mi advertencia Laura Elber? No puedes cambiar el destino No continúes con esta locura Vale Jafar Llévate al marqués de Ferae Y a la chica A la habitación del fondo Uy Haré los preparativos para el ritual Estarás listo He estado esperando Hijo de Ferae ¿Dónde está mi padre? Dentro Está dentro Pero no lo verán más De todas formas Aunque lleguéis hasta aquí El camino que sigue Está protegido por el marqués de Lau ¿No os vais a retirar? Demasiado tarde ¿No es así? No saldréis de aquí con vida Joder Qué sueño me ha dado de repente Ja, ja, ja Muy bien Ok A ver cómo hacemos esto Vale, a ver Este es que tiene El arma justa Este tiene El arma justa A ver A ver He visto que hay puerta O sea He visto que hay puerta Para arquero y nómada Llave de la puerta Merlinu sube al nivel 10 Vamos al lío Desplegar la tienda Sí Diego Se acerca a la batalla final Ese traidor de la US Ha herido a Lorehausen Afligido a Lady Lindy Como caballero de Kaelin Le haré pagar Dejádmelo a mí Vamos a ver Vale Tenemos enemigos Por la derecha Que no pueden venir O sea Tienen que dar la vuelta Tenemos cofres Por la derecha Vale Qué arma llevan Esta gente Anti-acha Un momento Que yo tenía por aquí Un papel Pretty important Este concretamente Vale Lanza envenenada Luna Flux Trueno Machaca Coraza Lanza corta Llave del cofre Ah Este también tiene Vale A ver Marku Vale Este no puede atacar Vale Oswin En el que tiene La llave No le puedo atacar Con Rebeca Porque me va a hacer Bicarbonato Vamos a ver Espada Vence a hacha Hacha Vence a lanza Lanza de hierro Vale Primero que cae Vamos a poner A Marku Vale Elibud Aquí Claro Este tiene hacha De mano Pero no sé Es que este Tiene que meter Que flipa Es que esto Mete mucho Esto mete Que flipa Entonces no me la puedo Jugar Ahora esto es que Este abra la puerta Y cae entre Un personaje En condiciones Potentes Como este Y le pueda Atacar Entre dos Eso ya va a ser Más complicado Vale Vamos a dejar Aquí abajo A dos personajes Vale Porque las escaleras Siempre Spawnean Enemigos Y me voy a llevar A ver Vale A ver Raven Lowen Raven Lowen Eh Lin Serra Isaín A ver Vamos a ver Vale Menos mal Loco Ha abierto La puerta Eh Chorizo Eh tú Que haces ahí Que que hago Esa forma de saludar Si no me conoces Será porque eres nuevo No Eh Me destinaron a la puerta Del dragón Hace cosa de un mes Ya decía yo Me llamo Legol Ha oído mi nombre No Legol Ah Eres Eres el huracán Se dice que solo Los cuatro colmillos Te superan Si Si El mismo en persona Te pido perdón Tranquilo Bien Es hora de llenar La bolsa de oro Y perder de vista Al colmillo negro No tiene sentido Quedarse en un barco Que se va a pique Muy bien Pues Tiene nombre Correcto Tenemos que hablar con él Con alguna de las personas Principales Para convencer Quizás A ver Atacar Hostia Que no lo voy a matar Vale Vale Perfecto Ya hemos subido de nivel Vale Hostia Perfecto Arco de plata Vale A ver Kent No se puede quedar aquí Vale Entonces Vamos a dejar aquí A Dart Lo voy a dejar aquí De hecho Este tío que tiene Vale Lanza Este es el que se va a tanquear Esto A ver Vale La lanza esa Se ha quedado inservible Vale Sain Vale Para que ese tío No nos pueda atacar Y tenga que abrir la puerta No tenga más remedio Que abrir la puerta A ver Vale Ahora no nos va a tener más remedio Que abrir la puerta Vale A ver Tenemos que decidir Cual va a ser el batallón Que vaya hacia la derecha Eh Probablemente Sea Elibud El que vaya para allá Con Vale Ya lo tengo decidido Muy bien Vamos a ver Hostias Como anda ese tío Vale Es que tiene un arco De largo alcance No Vale Cuanta vida tiene Fuera Tengo llave Tengo llave Es que Serra No me la pueden tocar De esa manera Porque Es que si no Me voy al lobby Vaya ¿Quién es el que se ha llevado El ¿Quién tiene llave para el cofre? Me han mandado llave Para abrir el cofre Soy un desgraciado Llave de las puertas Tengo llave de puerta Pero no llave de cofre Vale Espérate Vale Eh Coger A menos mal Loco Vale Pues Espera Y que vaya Owing A por ella Con la llave Kent Se viene Para acá A la vez A ver Martillo Antilanza Espada De acero Vale Lindy Vais por aquí Elibud Vais por aquí Con Zain Y con Lowen Vale Vamos a ver ¿Quién es ese? Notas Que me ha Reventado Ojo Que me ha Destruido Machaca Coraza ¿Será Hijo Puta Necesito a Serra Para curar a Marco ¿Eh? No, no, no Yo ahí no puedo poner Que va Puerta Elibud Yo aquí Lo que quiera Pero Intercambiar Si Le doy la llave Del cofre Humedad Humedad Lo digo yo ¿Con qué arma me ha dado? A la barda Esto es un hacha ¿No? Pero necesito una espada La manicati Vamos a ver Que a ese tío mete Chavales Si me vais a mirar Es que tengo esto aquí Donde pone Las debilidades ¿No? Porque no me acuerdo nunca Vamos a ver Vale A la barda Lanza Espada Hacha Vence A lanza Efectivamente Esto aquí Vale Y serra No me lo voy a llevar Por aquí Pero vamos Que Vamos a ver Eh Ha abierto la puerta Vale Vale A lo mejor lo mato ¿Eh? Crítico Lo que pasa por notas Vale A ver ¿Qué nivel es Este día? 15 Es un blason de lord O algo de eso Bueno Espada contra espada Está donete compañero Ya le podía haber dado El crítico de primera Y más horror Un uso de espada También te digo Perfecto Hostias Esto es un problema Un problema con el que yo No contaba Así que Vamos a ver O sea Si contaba con el Por supuesto A ver Arco de plata No puedo usarlo ¿Por qué no? ¿Cómo no voy a poder usarlo? ¿Qué locura es esta? A ver Este evidentemente No se puede pegar ahí Ni borracho Entonces Vale Vamos a ver Vale Aquí nos vamos Vamos a matar A los tres ¿Vale? Perfecto Perfecto Y ahora Matamos Con Marco Perfecto Perfecto Vamos ¿Qué lleva ese tío? Una espada de hierro Vaya hombre Vale Ahí se tiene que quedar Alguien Cubriendo esa escalera Para que no Spawnen enemigos Vale Vale Bueno mira Si ese me rompe la pared Me hace un favor También te digo Vale Yo no me lo puedo A ver A ver Lanza de acero No se si lo mato Eso es lo que me jode Tío Menos mal Chaval Arco del valor ¿Puedo usarlo? No A ver No puedo meter A ese personaje Ahí No puedo meter A ese personaje Ahí Bueno 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 No puedo meter De acuerdo No puedo meter Es ¿Puede? Lo Ahora Lo Vamos a ver Vale, ha roto la pared Siete, es que Vale Yo si hago que salgan de ahí Perfecto Espabilando Perfecto, pues mira, me voy a quitar de Menos más Mira, me he quitado de en medio Eh, otro chorizo Vale, vale, vale De aquí no sale nadie más Eso ya te lo digo yo A ver A ver, aquí es O lo mato No me fío No me fío A ver No me fío nada Así que Lo voy a matar Con Kent y fuera Vale, este tío Fuera también Para ver Lanza, venza, espada No, pero es que estamos hablando de una cantidad de hostias Muy grande Muy grande Aquí Vale 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 El estoque Me lo dejo puesto Con esto Con esto me voy aquí Y con este me voy aquí No me la puedo jugar Que va A ver Barrera Vale Vale Vale, le quita 7 A poner a la puerta Así Vale 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 Este tío que tiene Hacha de mano Y lanza de plata Vale A ver A ver Vale Vale La verdad Que vaya inutilidad Vaya cantidad de inútiles tengo aquí Estos del caballo A ver si espabilan ya Porque no ve Vamos Vamos a ver Espada No ve Perfecto Perfecto El kente base El kente base De lo más tocho Que yo tenga Hombre A ver Aquí Podría dejarme Al marco Si Lo podría dejar ahí Vamos a ver Anillo guía Esperemos Esperemos que no se vaya Por la escala De ahí abajo Porque no llego Creo que no llego No No llego No llego Al marco No hay Menos No llego No llego Al marco No llego De donde Al marco Al marco No se va No llego No, no llego Vale, a ver. Estos que tienen lanzas. Lanzas envenenadas. Anti-hacha. Vale, a ver. Este tío fuera. ¿Cuál es el que está más tocado de los míos? No hay nadie tan tocado. A ver. A ver. A ver. Este tío fuera. A ver. 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 Hostia. Este tío está tocadísimo. Y me quiero matar a estos de aquí. Claro. Vamos a ver. Me he quedado sin nada Además que no me ha envenenado Qué bien, chaval Vale, vale Ese tío se ha suicidado, ¿qué hace? Por mí, perfecto A ver Ahí, ahí tienen que salir de la cueva Vale, puedo hablar ¿Es este el de gol? Ah, pues no, es este Vale, si el de gol se decide pelear Lo voy a deletear, así que espero que no lo haga Perfecto El Lindy al 16 Dominio de la arma Perdón, de la espada aumentado Necesito Me ha dado llave No, pero vamos a ver Pero entonces esto, ¿cómo entro ya a los sitios? Vale Bueno, mira No pasa nada, no se matan a aquellos que hay allí Y gano en la partida ahí fuera Pirata, perfecto, nivel 10 En serio Es que tengo aquí dos inútiles que flipas O sea Por favor, si subís de nivel A ver si tenéis la capacidad de golpear dos veces No sé, yo sé que soy nivel 9 Hombre Un poquito de, por favor Vale, esta serra ahí Voy a llevar a Kent Que a Kent hay que curar los funes Para poder pelear Vale, no ha peleado Ahora voy a hablar con él A ver si me dejan Perfecto Hostia, crítico Menos más Vale Aquí más enemigos no salen Ahí tampoco Esto Este no puede pelear Evidentemente A ver Hablamos A ver Vaya, vaya Esperábamos tu visita Gracias por llegar tan lejos ¿Cómo? ¿Eres del colmillo negro, no? Para ser exacto Diría que era miembro del colmillo negro ¿Era? Sí, ahora no soy más que un ladrón Eh, así que ya no eres mi enemigo ¿Quieres decir? Eso es Así que hagamos como si no No hubiéramos visto nunca Espera Eh Si no eres mi enemigo Te pido que me ayudes ¿Yo? Que yo te ayude No todos los del colmillo negro Son malvados No garantizo misericordia en combate Pero cualquier cosa que sepas Podría ahorrarnos el batir de espada Me sorprendes ¿De verdad pretendes no herir a nadie? El primero a quien nos enfrentamos fue Uhai No creo que fuera una mala persona Debe haber alguna forma de evitar el combate abierto Conozco a más como él ¿Sabes que tu enemigo no es Brendan Reed? Es un tipo tenebroso llamado Nergal Ya lo sabía Es a quien hemos venido a derrotar Eres valiente Me gusta, me gusta Pero casi no sé nada del colmillo negro actual Si te sirve Bien, gracias Me llamo Link Yo soy Legó Te ayudaré mientras no corra peligro Voy a escondido A ver Este tío Comienza con la lanza ¿No? Espérate Llegó con este Ese tiene una lanza Ese cabrón Tiene una lanza Me voy a esperar A que esté Kent A patacar A que Kent Esté a rango Y Link también O sea Tiene que haber Tres Tres que estén a rango Esos cofres de ahí Me dan igual Bueno, no me dan igual Pero no sé Cómo voy a llegar A esto Vale En el siguiente turno Tendría que tener Opción Vale ¿Dónde puedo mover a Serra? Perfecto Vamos a ver Vamos a golpear Primero con Kent Kent tiene Una lanza Vamos a tantear El terreno Primero con este Martillo Te atreves a retarme Al amo del mundo Pues yo casi lo deleteé Hostia Que lo he deleteado ¿Sangre? ¿Es mía? Es Fidel Ven a mí Tu amo Te llama Soy el amo Del mundo Eres un payaso Mira que ahora Cambia la música Porque ya hemos ganado Nivel de arma aumentado Pero Voy a matarlo a todos Ya que estoy Bien Perfecto Perfecto Tiene que coger el trono, vale. Ok, vale, bien, sube de nivel, a nivel 10 por fin, vale. Elibus retirada, retirada Elibus, corre como un cabrón. Tómate una poti y relax your tits. A ver, descubre esta que mete algo más que lo que metes tú, madre mía tú. Voy a curarlo, voy a curarlo, voy a ya traer aquí mucha gente. Vale. Todos los que quieran pelear contra Ken van a morir. Vale. Perfecto. Eso me da igual. A ver. Que puta lo que mete, eh? Madre mía, me has reventado. A ver, esperate, esperate. pues hacha vence a lanza vale me la he jugado me quedaba un toque esta pero me la he jugado si hubiese sido crítico estoy don ya te lo digo yo vale yo se que esto puede resultar un poco tedioso pero me gusta limpiar el mapa completo vale ya me llames de los cofres porfa hombre gracias vale tema azul ahora abrimos eso para derrota vale deleteado perfecto pues cogemos el ultimo cofre y ganamos la partida luna bueno mira han sido buenos objetos la verdad no me voy a quejar porque las hemas son muchos billetes estado limpio verdad pues tomamos vamos a ver estaba loco se consumió en su propia avaricia pobre diablo lord arin vamos elibus no hay tiempo para lamentarse tu padre te necesita vamos padre 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 soy yo elibus he venido a rescatarte padre está muy oscuro no veo nada elibus ah padre ¿dónde estás? aquí elibus su voz viene de allá atrás padre ¿cómo te encuentras? ¿cómo te encuentras? elibus espera déjame escoja a la chica y huye ninian la chica es la llave de la puerta del dragón corre vete antes de que Nergal te descubra ninian por aquí huyamos le ocurre algo pero no hay tiempo para dudar elibus tengo a tu padre vete a por ninian bien flora elbert te voy a mover un poco sé fuerte héctor ¿también has venido? gracias no hay de que salgamos de este lugar elibus héctor rápido por aquí hostias no pasaréis de aquí ¿cuándo? no os enfrentáis a él ¿qué? es muy peligroso no podréis con él solo no hay tiempo padre correremos el riesgo sé obediente y escucha a tu padre joven elibus el fidel incluso dentro del colmillo negro este hombre es temido por su habilidad no soy rival para él ni siquiera en grupo bien hecho ya far eso es todo vuelve a viran y empieza tu siguiente encargo escuchadme traigo una invitación de mi amo en honor a vuestra lucha por llegar aquí os ha preparado un espectáculo especial alto no podéis soltar los dragones padre ¿qué significa todo esto? lo sabrás pronto a costa de la vida de tu padre padre ¿qué ocurre? padre lor alber espera ninian poder poder padre bien ninian por fin abre la puerta del dragón ¿puerta? abre la puerta si eso es por aquí dragón ¿por qué tiembla todo así? casi no me puedo tener en pie nergal ¿qué está pasando? hostias venid venid hijos del fuego venid a mi dios no puede ser no no es eso es un dragón de verdad si usa toda tu fuerza agota tu energía convoca a los dragones no lo permitiré ¿quién va? tú nils hostia el nirmano ninian vuelve en ti no hagas lo que te piden nils nils no ahora no es fidel detenlo desiste nils el poder se está desbocando ninian nils aquí corre el dragón se está desvaneciendo huid huid alto no entráis aquí los nergal los nergal por favor ojo ojo algo ha ocurrido ¿se ha ido? no he fracasado nils maldito perro de no haber sido por ti vamos los dos ¿qué? no nunca no te seguiremos nunca ninian nils ¿eh? no conseguiréis ¿qué? imposible no tú no te lo dije siempre me opondré a ti ¿por qué no te mueres? ya lo hemos de le uju padre ¿hemos ganado ya? heliwood prepárate volverá bien pero por ahora salgamos de la isla vámonos a casa no hijo aquí acaba mi viaje heliwood te toca acabar esto no digas eso madre no espera en frae te está esperando padre eleanora se enfadará conmigo heliwood tu madre lo siento dile lo siento padre no por favor todavía no no después de todo lo que ha costado encontrarte padre por favor abre los ojos padre padre duro capítulo de fire emblem venga veis que ha pasado cuidado mucho un like por lora elbert el padre de heliwood cuidado mucho hasta luego